Hace pocos días, Telefi anunció el regreso del reality más famoso, Gran Hermano. Pero aunque muchos participantes declararon haber utilizado diferentes estrategias para aplicar en el juego, otros comentaron sin pelos en la lengua que los resultados del reality más famoso estaban amañados. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros, veremos los ex GH que denunciaron fraude en el reality. Pamela Bevilacqua, la participante de Gran Hermano 2011, mencionó que la productora Endemol tenía un marcado favoritismo por Cristian U, quien finalmente terminó ganando la edición. Escuchame, ¿vos sentís internamente que el Gran Hermano 2011 estuvo arreglado ante esta situación? A ver, yo siempre, vos sabés que la gente te pregunta, la gente te pregunta si esto es arreglado, y la verdad es que, a ver, a nosotros no nos dicen qué hacer, no nos dicen qué decir, no nos dicen absolutamente como nada, pero sí afuera me he dado cuenta de que en realidad ellos editan todo para que consuma, o sea, van disparando a ver qué es lo que consume más la gente, y en base a eso van como haciendo un tipo de edición para el convenio. ¿Qué haces? Te puede hacer quedar mal o te puede hacer quedar bien, a ver, la verdad es que yo no estoy en contra de Cristian U, pero no es una persona que yo elegiría como amiga, en base a varias actitudes, ¿no? Pero sin embargo, a él se lo mostró afuera como una persona, como un crack, y realmente como una superpersona, y la verdad es que todos teníamos nuestro error, y la verdad es que Cristian se ha llegado con todo el mundo, ¿entendés? Es fuerte porque, ¿qué pasa? Desde Telefe, en ese momento yo me acuerdo que había una señal de cable, digamos, que también se vendía el producto, y decían 24 horas en vivo, y no era así entonces, o sea, se editaba lo que se quería mostrar, ¿estuvo arreglado desde tu opinión? Y lo de Cristian U, para mí sí estuvo arreglado. A ver, no creo que haya estado arreglado desde el comienzo de decir, vamos a meter a este equipo, lo vamos a hacer ganar, sino que encontraron un perfil que les podía hacer ganar rating, y nada, todo esto de que haya salido, y que después haya entrado de vuelta, para mí fue una ventaja que él sacó, y que, sin embargo, estaban buscando justamente eso, que gane él y el rating que llegaba a él. Al mismo tiempo, indicó que había un casting sábana a la hora de seleccionar los participantes. Adentro supe de gente que no había entrado como yo, que por eso por ahí, viste, como que todos habían, todos meten en la misma bolsa, porque hay algunos que tienen tendencia a tener ese mecanismo, ¿no? Entonces, como que, bueno, nada, eso, que me había enterado de chicas que no habían entrado por la misma forma, la misma manera, y lo que en realidad a mí me, como que me tomo, no, eso, porque en realidad uno entiende que es así el, como que naturalizan que tiene que ser así el ambiente y el medio, ¿no? Pero, de situaciones en las cuales tenés que estar con alguien para poder hacer un casting, ni siquiera es para entrar a un programa, ¿no? Y la verdad es que es un toque, es un toque perturbador, no sé si perturbador, sino que, como vos decís, guau. Máximo Saka. Alguien que se sumó a la lista de críticos de GH fue el participante de la segunda edición Máximo Saka, quien remarcó la existencia de arreglos en el programa. No, 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 porque aparte no somos actores profesionales, sería muy estúpido, o sea, sería muy fácil y se darían cuenta. Pero cuando te llamaba Ayman, por ejemplo, estamos hablando de un reconocidísimo autor. Es un guionista. Por supuesto, guionista. De hecho, estás haciendo guión en el hermano de México. Ajá. Y cuando te llamaba, ¿qué te decía, por ejemplo? Siempre te hablaban a través de la voz, igual de mi hermano, pero yo, para contar, siempre cuento esta anécdota chiquitita. O sea, yo me peleo con Carolina, como me peleo, le digo, me solucionó hasta un problema, solucionó el problema, es que la nominaban, ni lo decíamos tan claramente. Me llaman, la nomino, la llaman a ella a los cinco minutos y le hacen esta sugestión. Le dicen, ¿cómo te peleaste con Máximo? Tenía razón Máximo. Le llenan la cabeza, anda a pedirle disculpas. No le dicen anda a pedir disculpas. Sale, me viene a pedir disculpas. Nos abrazamos, nos besamos, todo bien. Después, en el sábado, en la gala que tenía que salir yo, ponen primero el pedido de disculpas de ella y la votación mía después. Y por si la gente no había entendido, abajo ponen un epígrafe. Máximo el traidor. Yo la única condición que tenía en la casa era mi honestidad. Era un vago, era una torrante. No tenía problema de dinero, no era huérfano. O sea, no tenía chance. Lo único que tenía era la honestidad. Me sacaron eso y fui. Al igual que otros ex concursantes como Tamara Paganini, también le inició acciones legales al ciclo televisivo y a la producción. Públicas, pero contanos puntualmente por qué vos le haces juicio con la doctora Rosenfeld y otros cuatro participantes más a Telefe. Tamara, Alejandro Rastucia, Lorena González y Verónica Sanzul. Ellos son del 1 y yo soy del 2. Igual lo nuestro, ya te digo, lo del contrato lo sacamos enseguida. O sea, ante una presentación de un juez fue rescindido inmediatamente. Se liberaron del contrato inmediatamente porque el contrato... Era leonino. Exactamente. Ningún contrato puede ser todo para una parte. No hay manera. O sea, nosotros éramos esclavos realmente. Todo lo que hacíamos, lo que habíamos hecho, lo que fuéramos a hacer... Les entregaron su vida a Telefeo. Era más o menos... Ellos lo que se tratan de resguardar... A la gente de Telefeo va a decir, ustedes firmaron. Ustedes se los dimos antes, los leyeron... No, no, claro, pero bueno, pero por suerte... Por suerte, bueno, primero que estábamos todos encerrados en el cuarto... Del hotel. Separados del hotel. ¿Ah, en el momento del hotel firman contrato? Sí, 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 firmás 10 minutos antes de entrar, con la amenaza de que hay otros 12 chicos... Ah, si no firmás, fuiste. ...de suplente. Sí, sí, sí. Mirá, realmente sí, si querés, léelo. Si querés llevarlo, se lo a ver a alguien. Mientras vos se lo estás llevando a ver a alguien, entra el suplente y después, si tenés suerte... Obviamente es todo una... Una presión. Yo hubiera firmado cualquier cosa. Yo quería entrar y no importaba nada. ¿Y por qué querías entrar tan... Pues yo soy hiper exhibicionista, que fue lo que lo dije. O sea, yo no... Lo mío no era fama, no era nada. A mí imaginar una casa llena de espejos y que el otro, a esas millones de personas verme... Te encantaba. Emanuel Dijioia, el participante de GH 2011, al igual que Pamela Babylacqua, arremetió contra la producción por el marcado favoritismo por Cristian U. Yo, por ejemplo, yo no soy boludo. Yo ahí adentro, Juan, yo sabía que el personaje más fuerte era Cristian, de mi edición estoy hablando. Entonces, yo internamente le hacía el jueguito para que él se quede o se va. Y un día, él dijo que se iba. No le creí, no se fue. A la segunda amague, se fue, se fue. Bueno, entonces, yo ya veía cosas adentro del juego, como por ejemplo, el confesionario que usted, todo el mundo lo conoce. Vos al confesionario, ibas y tocabas un timbre. Puede ser porque te dolía la cabeza, puede ser porque estabas mal anímicamente y necesitabas hablar con una psiquiatra, una psicóloga, lo que fuere. A Cristian le abrí en el confesionario de 10 a 15 veces por día y a un cualquier personaje, a cualquier participante de nuestra emisión te lo puede decir. Tocabas el timbre y no te atendían, Juan. Te atendían una vez o dos veces al día, ¿entendés? No te puedo creer, no te puedo creer. Sí, créemelo. Esto que te contaste rosa el maltrato, ¿no? Porque es el maltrato psicológico. Te pregunto si en algún momento vos también sufres este maltrato. Claro, porque vos te sentís ahí adentro, destratado. ¿Entendés lo que te digo, Juan? Claro, claro, claro. Claro, vos querés tener toda la... Quieres que todo el mundo sea igual, que todo tenga el mismo derecho ahí adentro. Y cuando ves que un participante tiene cositas más que otro, ahí yo me di cuenta internamente que era el personaje que quería que gane el programa, ¿entendés? A su vez, agregó que la misma producción incumplió el contrato debido a que un participante que se había ido por decisión propia no podía reingresar. No, y además de maltrato por lo que estás contando, Emanuel, también hay abuso de poder. Digo, ¿viste alguna situación extraña también en ese sentido de abusos de algunas personas también en esa edición? Mirá, en el sentido de... Bueno, la persona que como que a mí me cerró todo el panorama, te soy sincero, Juan, fue Jorge Arrial, sinceramente. No es que yo lo ataco porque me quedó pica con Jorge. Me da mejor con Jorge, ya pasó 10 años. Yo sé que él era el conductor de la edición. Pero en el momento que se genera la pelea, que entran estos participantes, nosotros el domingo anterior estábamos en la pileta, en el parque estábamos, y escuchan, escuchamos, váyanse todos, porque no sé si vos recordás que pasaba gente y gritaba en la casa, Juan. Sí, sí, sí. Puede ser a favor o en contra. ¿Y qué hacía la producción? Te ponía música fuerte para que vos no escuchés los gritos, ¿viste? Claro. Para que sea igual para todos. Eso me parecía perfecto. Ahora, cuando nosotros estábamos un domingo ahí, pasó una persona y gritó, lo meten a Cristian U, váyanse todos, es un afano. Dice, vos sabés que éramos tres o cuatro los que estábamos ahí. Y me miraron a mí y me dijeron, yo le dije, no, no puede ser, andá a buscar el contrato, le dije. Andá a buscar el reglamento. Fue una de las chicas, nosotros teníamos un libro, un reglamento en la casa, era en el hermano, para vos ver qué podés hacer y qué no podés hacer, ¿no, Juan? Las reglas del juego. Y en uno de los ítems, mirá, me lo recuerdo como si fuese hoy, el que se va por decisión propia no tiene el goce de volver a reingresar en la casa. ¿Entendés? Yo leí ese ítem y me dijo, no, le digo, no, chicos, Cristian se fue por decisión propia. Acá dice que no puede entrar, así que relax. Jueves posterior, Jorge Real nos dice que iban a entrar cuatro participantes. Y ahí es donde se arma la bronca. Yo a Jorge Real le hablo como corresponde y le digo, Jorge, nosotros nos basamos por un reglamento acá. Vos no me podés volver a meter a Cristian acá. Me dice, pero ustedes cómo saben. Y volvió a meter a Cristian. Y, ¿sabés? Entre después se va al corte el programa. Y vuelve Jorge Real y ahí es donde se produce la pelea de Munro San Martín. Pero lo que no sabe la gente es que entre corte y corte, Jorge se metió a la casa para hablaros a nosotros, Juan, que no salió en vivo. ¿Me seguís? Te sigo perfecto. ¿Y qué pasó? ¿Sabés qué nos dijo? Le digo, Jorge, vamos a hablar claro. Acá, yo le mostré, acá en el reglamento, Jorge dice que no puede entrar nadie. ¿Sabés qué me dijo? ¿Sabés qué me dijo? Emanuel, gran hermano, puede deshacer o hacer las reglas a su antojo. Matías Portillo, el integrante de GH 2016, se sumó a las acusaciones de amaños al indicar que los castings habían sido seleccionadas personas conocidas de los productores, famosos y hasta hermanos de famosos. Esta fue la segunda más lequeada, así que también la voy a responder. Mira, por lo que me enteré hablando con mis compañeros, no todos hicimos todos los castings. Mira, en mi caso yo entré haciendo todos los castings. Yo empecé mandando el primero que vos mandabas con un celular así, en WhatsApp, un video de un minuto, a un número que pasaban en la tele. Y si no me equivoco, pasé alrededor de entre 12 y 15 castings, contando el psicólogo, el médico y más o menos los 10 castings que te hacen iguales de 20 personas haciéndote preguntas en frente a una cámara. Pero me enteré que algunos entraron acomodados, o sea, en la mitad de los castings, haciendo muchos menos que la gente normal o entraron de una. Por ejemplo, en mi año estaba Ivana Icardi, que es la hermana de Mauro Icardi. Creo que ella hizo mucho menos casting o entró directo. Después hubo gente conocida, los productores o cantantes que ya habían pasado por algún programa que ellos invitaban a hacer los castings y también hacían los castings, pero hacían mucho menos que nosotros que mandábamos el videito. ¡Tanía! Tamara Pagani. Una de las primeras que criticó la organización de Gran Hermano fue Tamara Pagani, quien expresó que el programa estaba guionado y que la producción manipulaba a los participantes de acuerdo a la personalidad de cada uno. La justicia, a partir de ese allanamiento, encontraran esos papeles, no implica que ustedes recibían la visita de alguien y le decían, bueno, vos vas a ser la trola. Ah, no, no, no. Pará, no, no. Ojo. Porque si no, no se entiende. Ojo que acá el guion no es que nosotros, a nosotros quizá, por lo menos a mí, no voy a hablar con los demás. A mí no me decían, vos tenés que pelearte con él y vos tenés que amigarte con ese. Hacían dentro de la casa lo que tenían. Ellos lo manejaban, nos manejaban como muñequitos, ¿entendés? O sea, te metían fichas en el confesionario y no te estarás enamorando de Santiago y no, la verdad que no. Ah, ¿sí te tiraban a vos, por ejemplo? Claro. O sea, por ejemplo. Y a su vez, o sea, a eso se sumaba que capaz mi novio para Pascuas me mandaba una notita, como le mandaron a todos, y a mí no me llegaba. Y después iba a llorar al confesionario y me decían, pero ¿no te estarás enamorando de Santiago? Y claro, después de dos meses yo le quería entrar a Santiago como un corrastro, boludo. Y se veía eso. Claro. No importa, no importa, no importa. Olvidate. Escuchá, lo que te quiero contar del papel, porque en el papel está clarísimo eso. Bueno, te dice la mujer con historia, esto, lo otro, el boludo, personaje secundario. Ay, ¿qué es el boludo? Contalo quién es el boludo. No te puedo contar quién es el boludo. No te puedo. Ahí está el pito. Ay, sí. Bueno, córranme con el pito. Esto. La pena con el pito. Cada vez peor. Sí, sí. Y ponele, al lado de Martín Viania, ponele, decía todas las características de su personalidad y de su historia, si era un hombre con historia o no. De Almeida, ¿qué decía? Personaje principal o no. ¿Tamara? ¿De Almeida, qué decía? No, no, te voy a poner el ejemplo nada más que de Martín Viania, ponele. Ajá. Y el mío, ¿no? Y al lado, manuscrito, Manuscrito, estaba aviador, o sea, ¿por qué lado lo iban a presentar? Era como el que tenía el perfil del ganador también. Totalmente, sí, era personaje principal, decía. De Gastón Treseguet, por ejemplo, ¿qué decía? Ahora decime, si vos vas armando los personajes, a medida que el juego transcurre, ¿cómo hay un papel que previo a que empiece el juego? Dice cuáles son personajes principales y cuáles no. Solo que nosotros, los participantes, no lo sabíamos. No lo sabían. ¿Entendés? Por ese lado viene lo que hablan del guión. A su vez, comentó que muchos televidentes que trataron de votar a favor de ella en la final, no lo pudieron hacer por un supuesto colapso en las líneas telefónicas. Prueba de eso, porque yo estaba adentro, no pude llamarme, pero montón de gente, montón de gente. Tu familia llamaba, por ejemplo, y no podían. Sí, bueno, mi familia sí, lo que pasa es que mi familia en un juicio ponele, yo calculo que no sirve de testigo, porque obviamente, pero la gente, que se te acerca en la calle, que esto, que lo otro, sobre todo antes, que era mucho más, me cansé de escuchar que no se podían comunicar con mi teléfono. ¿Vos pensás que Telefe o el programa favoreció para que Coraza gane, finalmente? Sí, sí, sí. Sí, totalmente. A través de las ediciones de los programas, a través de cómo lo mostraban a Marcelo. Y sí, sí, sí. Lo que pasa es que también la gente elige... A Marcelo lo mostraron así muy... El rechazado, el buenazo, que no tenía un mal, ni para comer, y qué sé yo. Y el pobre, que lo tratábamos mal, y quizás yo en algún momento le decía, Nene, dejá de victimizarte, se hacía el pobrecito. Yo lo adoro a Marcelo, lo adoro, de hecho, en ciertos momentos que la estuvo pasando muy mal, yo me estuve muy pegada a él. ¿De qué te estaba hablando? De esto, de si había favorecido, Telefe, a Paraza... Esto es por drogarse en la adolescencia. O por el alcohol que les dieron en Gran Hermano. No te hace más creativa, ¿no? ¡Ah, bueno! No toquemos ese tema, mirá. Si querés, después lo tocamos, pero terminemos con el tema Coraza. Confirmás entonces que pensás que lo hicieron ganar, por cómo lo mostraban, ¿no? Por Marcelo en sí. Sí, sí, bueno, claramente ellos necesitaban... Telefe, en su momento, año 2001, era un canal familiar. Loreley Donate, la participante de GH 2011, se enfrentó con Cristiano en Twitter, donde dejó entrever que Telefe lo había favorecido para que ganara dicha edición. ¿Qué propusiste? Así que el idiota de Cristian Wu entrará a la soñada, qué muerto de hambre, ignorante que es. Si gracias a los editores de GH, él es Cristian Wu. Así es el canto. Claro, el tema es simple, como vos decís. Ah, la abuela propusiste, no lo banco y no lo banqué nunca, tuvimos muchas peleas fuertes dentro del reality que nunca pasaron y otras tantas detrás de cámaras. Es algo que pienso y sostengo y desde que incluso... No es un invento esto. No, no, no. El mismo día que él ingresó a la casa que en el contrato decía bajo ninguna circunstancia aquel que sale de la casa de Gran Hermano voluntariamente puede volver a entrar. el DNC rompió las reglas del contrato. No digo que rompió las reglas, es un programa de televisión. Sí. Es un programa de televisión. Traduzco, rompió las reglas del contrato. No, no sé. Otra cosa que decís, no me gusta que siga bardeando, es un boludo, pero nadie se lo dice en cámara. Yo nunca le dije nada por el contrato que tenía con Telefe. Cuando terminó GH el canal no nos dejaba criticarlo. ¿Es cierto esto? No, no lo dije así. Yo lo que dije fue... No, lo tuiteaste. No, no, no. El tema fue así. No es que nos decían no, ustedes no pueden... Listo, ahora nos habla más de Cristiano. Podíamos hablar, pero hasta un cierto... Sí, listo, cambiemos de tema. Sí. Había, como yo te digo, la edición hacía... Éramos todos, todos tenían un personaje ahí dentro de la casa. Lamentable. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle un click a la campanita de notificaciones.